buenos días amigos del mundo aquí estamos con don wilber solórzano que nos visita desde milán italia y pues me estaba comentando lo satisfecho que se siente de haber venido a estas vacaciones de agosto y por primera vez disfrutar con una libertad con tranquilidad con la seguridad que él ha podido observar pero escuchemos de las palabras de él su versión díganos cuéntenos qué tal se ha estado se ha sentido en esta estadía durante estas vacaciones si muy tranquilo todo seguridad y todo bueno y contarles la experiencia que ayer en la noche estuve en el campo de la feria y en el cuscatlán y me impresionó voy muy impresiona muy me llevo una muy buena impresión de el salvador de ver la seguridad la tranquilidad de ver a la familia disfrutando y de ver tantas personas conviviendo en una forma pacífica me gustó me ha gustado mucho me ha impresionado mucho positivamente de ver estas cosas y yo creo que el pueblo salvadoreño se merece esto porque después de haber pasado tantos problemas y todo y así como lo pude vivir anoche fue sensacional para mí muy 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 bonito seguridad y ver las familias disfrutando ver los niños jugando y todo muy bonito gracias de un cuerpo háganos un favor para la gente que está en italia tanto extranjeros como salvadoreños nos podría regalar en sus palabras en el idioma para poder invitar a otras personas en italiano en italiano para poder invitar a otras personas bueno invito a todos los amigos a visitar nuestro país porque es realmente estupendo hay seguridad y hay tranquilidad se puede salir tranquillamente a cualquier hora también a la noche a tarde no hay ningún problema venite a visitarlo porque realmente estupendo muy bonito y las playas el espialle ancora no sonandato pero no 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 ya fui ya hice una no me bañe pero si estuve en un lugar muy bonito que se llama acantilado muy lujoso muy muy bonito espero en estos días visitarlas también ok ok muchísimas gracias dan wilberg bueno un saludo para el mundo entonces para que vean gracias a dios que tenemos la dicha hoy de contar con una seguridad con una tranquilidad yo vengo de ciclar de la puerta del diablo llorado de satisfacción no ando con miedo de que me van a robar el teléfono que me van a robar la bicicleta ya lo he vivido muchas veces he vivido muchos asaltos muchos sustos muchos estrés de todo eso y ahora hasta los motoristas los choferes respetan un poco más muchísimas gracias entonces a todo el mundo y sobre todo porque no decirlo sin ser políticos a nuestro presidente en la imbu que le que nos está teniendo con una tranquilidad de nuestro país a su familia muchísimas gracias y a todos los gabinetes que nos sigan colaborando para vivir una vida que tanto la necesitamos y la hemos merecido la hemos suplicado bienvenido entonces don wilberg a disfrutar vámonos sin miedo al éxito eso que ll alguma